Convocado por el Distrito y por la Cámara de Comercio, el reconocido influencer en materia gastronómica, Tulio recomienda recorrer desde el pasado lunes la ciudad de Barranca Bermeja. El recorrido, desde las 8 de la mañana, estamos visitando básicamente establecimientos gastronómicos de todo tipo. Cafeterías, restaurantes, sitios de comida rápida, reposterías. Esto porque queremos hacer, junto con la Alcaldía Municipal, decidimos hacerle una apuesta para promocionar el turismo gastronómico en nuestra ciudad. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio, Pilar, Adriana Contreras Gómez, ha acompañado al incansable influencer. A través de una persona que tiene tantos seguidores, que mueve tanta masa, que tiene Barranca Bermeja de especial, cómo es su gastronomía, qué puede encontrar la gente que viene aquí a nuestra ciudad. Y pues en el recorrido nos hemos llevado unas buenas sorpresas, muchos comentarios de la gente una vez visitados los negocios. Y pues bueno, son tres días de recorrido, iniciamos ayer, estamos hoy y mañana es el último día, pero también vamos a tener una actividad con Tulio en el evento que está programado en la 60, en la pollera colorada. Para este miércoles la cita es con fogones al parque en la calle 60. Él va a estar allá, porque también quisimos mostrar la comida típica ribereña, nuestra cocina, nuestra cocina ribereña. Y por eso vamos a estar en este evento. Entonces esperamos que sean estos tres días de actividad intensa para nuestros negocios gastronómicos y que la gente, los negocios que se visiten de verdad puedan aprovechar esta promoción que se hace a través de la Cámara de Comercio y de la Alcaldía Distrital. Es la segunda visita este año de Tulio Recomienda Barranca Bermeja.